Una de las cosas con las que nos encontramos los padres primerizos es el dilema entre si ser estrictos con nuestros hijos o permisivos en cuanto a acciones que consideramos fuera del bien que consideramos cada uno en particular. Por lo general, un alto porcentaje suele ser estricto, como fue mi caso en algún momento de mi corta vida de padre. Recuerdo en una ocasión cuando mi hijo mayor tenía aproximadamente tres años, en un arranque de actitud estricta, ordené a mi hijo menor, único hijo en aquel entonces, que recogiera sus juguetes. Yo tenía preconcebido la forma como debería hacerlo. Y como no lo hacía a la manera o con la rapidez que yo consideraba que debería hacerlo, empecé a levantar la voz. Totalmente descontrolado y llevado por la frustración y la ira, tuve actitudes violentas, sin llegar a castigarlo físicamente, pero sí que la actitud mía era de violencia, levantando la voz. Actitud que he pasado unos minutos tal vez ya con una actitud calmada, reflexioné y con un remordimiento de conciencia porque sabía que era una actitud poco acertada a la hora de ayudar a nuestros hijos. Actitud que hasta el día de hoy me sigue recordando como un algo a corregir, que cuando me acuerdo me da cierta nostalgia haber tenido esa actitud con él. porque creo que es una actitud incorrecta a la hora de ser entrenador de nuestros hijos. Y creo que es algo que se da muy a menudo, sobre todo en padres primerizos. Cuando vemos actitudes en nuestros hijos que no consideramos correctas o que no se ajustan a como nosotros pensamos que deberían ser, tal vez por la frustración nos llenamos de rabia, de ira. Que lo descargamos sobre nuestros hijos, a veces con castigos físicos, a veces con violencia verbal. Te llamo a reflexionar sobre esa actitud. Creo que no es la correcta. Siempre tengo que hablar con mi esposa respecto a esa actitud que a veces tomamos los padres. No estamos para ejercer violencia sobre ellos. Como padres estamos para enseñar, somos mentores de nuestros hijos. El hijo no aprende más o menos porque le grites o no le grites. El hijo aprende cuando tú te das cuenta o reconoces que eres su mentor, que eres su maestro particular diríamos, que estás para enseñarle, para repetirle cuantas veces sea necesario. Por eso que cuando te das cuenta que la frustración te ha tomado y estás lleno de rabia, de ira, lo mejor es calmarte. No actúes bajo ese enojo, esa ira, porque entonces vas a ser desproporcionado si actúas ya sea físicamente o verbalmente. Es mejor calmarse y desde la calma poder dirigir a nuestros hijos, poder guiar a nuestros hijos. Si algo no está bien, desde la calma te sientas con ellos, mirando a los ojos, a la altura de ellos y le enseñas. Y le explicas por qué no debe hacerse así y por qué debe hacerse de tal o de tal manera. Evitemos estas actitudes que dan lugar muchas veces a que más tarde nos arrepentamos de haber tomado actitudes que no son beneficiosas para nuestros hijos pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!